muy buenos días bienvenidos a este nuevo encuentro de emocionarte siempre es un placer estar con ustedes sábado sábado recibimos mensajes tan afectuosos tan cariñosos que realmente les agradezco porque como siempre les digo este es un espacio que creamos para conocer herramientas que nos ayuden a gestionar nuestra inteligencia emocional a estar mejor a conectar con el bienestar y con la salud de nuestro cuerpo de nuestra mente y de nuestro espíritu también hoy estamos felices inaugurando un nuevo escenario acá adentro porque el clima no nos acompaña demasiado pero tenemos un lugar maravilloso estas cabas que están detrás mío pertenecen a la bodega terrazas de los andes un lugar que nos ha recibido con una calidez increíble pero además una bodega ubicada en un lugar privilegiado acá en el departamento de luján de cuyo al pie de la cordillera de los andes un lugar magnífico magnífico que todos ustedes tienen que conocer así que los invito terrazas de los andes no se lo pueden perder también quiero agradecer a maría fa una tienda de ropa bellísima donde van a encontrar de todo lo que se les ocurra pero además la última moda está ubicada en la calle de besares 833 y alejandra alejandrina y maría florencia las van a atender que son las doñas las van a atender con una amorosidad increíble así que gracias maría fa porque siempre me visten precioso hoy vamos a ver la segunda parte de la entrevista tan bonita que hicimos con verónica kenningstein ella es terapeuta vincular comunicadora interespecies realmente una persona que sabe muchísimo escrito libros la entrevistan de muchos canales europeos y tuvimos el placer y el honor de tenerla aquí en emocionarte así que los invito a todos a compartir la segunda parte de nuestra charla la tenemos nuevamente a vero le voy a recordar a la gente hola verónica es terapeuta vincular y comunicadora interespecies ella nos ayuda a mejorar nuestra relación interespecie como ella le llama con nuestros animales hola verón cómo estás vos me vas a corregir los conceptos que quieras corregir porque por ejemplo sé que no te gusta llamarle a nuestros animales mascotas no me gusta llamar mascotas no me gusta llamar dueños ni propietarios básicamente es una cuestión conceptual parte de mi tarea tiene que ver con visibilizar los derechos de unos seres que normalmente no tienen la misma voz que tenemos los seres humanos porque hablan de maneras distintas que nosotros y entonces decir que alguien es una mascota o decir que somos los dueños de alguien está cosificando a ese ser y yo o sea solamente puedo ser dueña de un objeto pero no de un ser vivo entonces yo siempre digo bueno nuestros animales nuestros animales animales de compañía nuestros compañeros y nosotros somos sus humanos sus tutores sus familias sus compañeros sus guardianes hay tantas maneras de decir y para mí el lenguaje crea realidades con lo cual si nosotros empezamos a cambiar el lenguaje vamos a empezar a cambiar la realidad yo quiero que charlemos un poco de las enfermedades de ellos ellos se enferman por nosotros que bueno ahí hay como 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 esto que queremos descubrir si ellos enferman por nosotros te voy a contar mi perspectiva yo creo que los animales que viven con nosotros forman parte integral de un campo energético que es en principio un sistema familiar en un campo energético en un sistema hay distintos elementos o distintos integrantes de ese sistema que están relacionados entre ellos pero que comparten un propósito común que comparten como un no es una misión pero es como una energía que hace que ese sistema sea un sistema y no un grupo acumulado de de cosas o de objetos o de seres te voy a poner un ejemplo una cosa es un sistema familiar otra cosa son personas en un recital no es un sistema la gente que está en el recital porque digamos más allá de que van a ver al mismo artista no tienen como un no 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 ni siquiera familiar ni conviven ni conviven no tampoco tiene que ver con eso porque no sé una gente que está en una empresa es un sistema de una empresa no es que convivan pero tienen un como un propósito común bien cuando en un sistema algo de la energía la energía es una cualidad de la de la vida natural que circula bien que circula a través de distintas maneras cuando en un sistema la energía se traba deja de circular deja de fluir como con libertad algo ocurre para decir acá hay algo que está trabado bien una enfermedad síntoma físico o un síntoma de de comportamental es un aviso amoroso de ese sistema de que hay algo de la energía que no está circulando adecuadamente entonces en lugar de sentir culpa porque nos hicimos algo mal que hizo que mi animal se enfermara no vamos a mirarlo de una manera diferente y vamos a decir ok en qué órgano está siendo la enfermedad del síntoma cuál es cuál es el trastorno que está ocurriendo y esa información nos va a decir dónde necesito poner el foco para reordenar la energía y que eso permita que la salud o la armonía o el equilibrio regrese a ese sistema que de alguna manera se había desordenado y nosotros cómo podemos ayudarlo o sea tomando conciencia pero de esa manera podemos digamos ayudarlo a que mejore ¿no es cierto? a ver hay dos cosas primero nos vamos a dar cuenta digamos a través de la lectura una de las cosas que podemos ver es qué está pasando en esa energía que no está circulando ¿ok? cuál es el síntoma del desorden en qué órgano está cuál es el trastorno etcétera me doy cuenta fantástico eso es un primer paso importantísimo pero después necesito accionar necesito hacer algo que permita que esa energía que está desordenada se reordene porque si yo solamente digo ah ok tiene que ver con esto y no hago nada no va a cambiar nada algo tengo que hacer entonces una de las cosas sumamente interesantes de la lectura de vínculos interespecies es que los animales mismos nos van a dar la información de cuál es la tarea que necesitamos hacer para restablecer el flujo de la energía es muy maravilloso nos lo van a mostrar con algo nos lo van a mostrar con algo que ellos hacen con una actitud con su lenguaje corporal con una emocionalidad lo van a mostrar por ejemplo danos un ejemplo cómo podría mostrarnos por dónde tenemos que ir te voy a contar un caso te voy a contar un caso que me viene ahora que es una chica que vivía con dos gatitas una de las cuales tenía un parche caliente acá entre el pecho entre el pecho y la garganta un parche caliente es una afección de la piel que es como que se pone en carne viva el animal se empieza a rascar a rascar a rascar a rascar y se saca todos los pelos y se queda en carne viva estaban intentando con esta gata todo lo que se quisieran imaginar antibióticos corticoides antiinflamatorios antihistamínicos todo estoy dando un ejemplo simple pero además el lugar del cuerpo los dos chakras que estaban involucrados eran el chakra del amor el del corazón y el chakra de la garganta bien ahí ya hay un montón de información ¿cuál es el trastorno? hay una herida perfecto entonces la hipótesis es le pregunto ¿puede ser que haya habido alguna relación amorosa en la cual vos no hayas podido terminar de decir algo que tenías para decir y que ello te esté generando una herida? y me dijo sí lo que pasó fue que yo terminé una relación con una pareja que no le pude decir todo lo que le tenía para decir y me quedé como medio y la gata estaba mostrando esa situación de que la energía estaba detenida ahí ¿cuál es la tarea? la tarea es decir eso que tiene para decir precisamente para que ese lugar que es la piel que está lastimado deje de estar lastimado la idea no era que ella le tuviera que decir eso a la pareja no importaba el otro lo importante era que ella lo pudiera expresar y bueno dicho de hecho ella bueno la acompañamos a la gata además de hacer lo que ella tenía que hacer la acompañamos a la gata con unas flores con una miopatía bla en 15 días la gata estaba curada después de un montón de meses que no había manera ¿por qué? porque vamos a la causa del problema y la causa es energética y la energía se manifiesta en emociones se manifiesta en acciones se manifiesta en palabras o no palabras entonces cuando nosotros vemos lo que falta que es lo que está mostrando la gata buscamos el complemento lo opuesto complementario que es lo que sí hay que hacer ahí está la tarea y una vez que la persona hace la tarea y acompañamos a la gata a reequilibrarse en su cuerpo el problema se resuelve por eso es tan interesante no solamente para la familia sino también para los veterinarios porque hay una clave muy maravillosa de por dónde hay que ir sí, perdón que te interrumpí claro, claro no, no increíble no, y pensaba esto que vos ponías de ejemplo por ejemplo a un gato o a un perro esto pasa con todas las especies generalmente estas que podemos tener en nuestras casas o con las que podemos claro, depende 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 del nivel para mí depende del nivel de cercanía que tengamos de con con ese animal te voy a poner un ejemplo personal yo vivo en este momento vivo con tres yegos pero originalmente la yegua de mi alma es alegra que yo la adopté cuando yo tenía cuatro meses huérfana o sea que tenemos una relación muy cercana desde hace muchos años ya tiene siete años ahora y me acuerdo una vez ella estaba en una ahora vive conmigo pero estaba en un lugar en una pensión y me dice la persona que en el lugar donde estaba alegra tiene una gusanera en el pecho o sea tiene un hueco en el pecho con gusanos que había pasado en mi experiencia yo me acababa de separar de una relación se me había hecho literalmente un agujero en el corazón literal entonces bueno obviamente le tuvimos que sacar los gusanos obvio hicimos lo que fuera necesario para sacarle los gusanos y yo la liberé y le dije gracias por estar conectada conmigo pero me voy a ser responsable yo de mi dolor en el corazón no te tenés que hacer responsable vos Tartufo una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de chocolates artesanales helados y productos regionales todos con elaboración a la vista somos artesanos del chocolate encontranos en las eras 17 de ciudad peatonal sarmiento y en mendoza plaza shopping casa maró cafetería de especialidad menú ejecutivo menú ejecutivo eventos reuniones de amigos casa maró un lugar único y distinto visitanos en la pampa 394 esquina Santa Cruz barrio bombal estamos estamos en jugueterías marilú y los chicos siempre con la ilusión de tener una novedad en juguetes estamos con todo el surtido mucha variedad y realmente tenemos muchos andarines triciclos karting autos a batería drones didácticos juegos de mesa para compartir en familia mete goles mesas de ping pong así que bueno esperando estamos acá a disposición de ustedes estamos en calle la valle 180 y calle rioja 1272 juguetería marilú en big salud y estética encontrás el cuidado estético de tu cuerpo podología y dermatología estética depilación para hombres y mujeres estética facial y corporal masoterapia belleza de manos y pies atención personalizada tecnología y tratamientos únicos buscanos en las redes big salud y estética o llamanos al 0261 416 2731 nos encontrás en mendoza tenis club te esperamos y te quería preguntar ¿tiene algún significado que las personas tengan a lo mejor más afinidad con un gato o con perros que con gatos o significa algo que nos encontremos o nos regalen un animal ¿eso tiene algún significado en particular para nosotros? siempre todo tiene significado tenemos que ver cómo lo leemos y cómo tomamos ese significado para que lo sea útil y evolutivo cada uno de los animales y acá voy a ir un poquito como más a lo a lo de lo particular a lo general cada uno de las cada una de las especies podríamos decir que son podrían representar lo que llamamos animales de poder los animales de poder son digamos son animales que nos traen un regalo que nos permiten conectarnos con una parte de nuestro poder con distintas cualidades ¿no? un perro nos habla de la lealtad nos habla del del cuerpo físico de la presencia en el cuerpo físico nos habla del compañerismo un gato tiene como regalo la conexión con el inconsciente la conexión con lo etérico con lo energético los gatos pueden digamos inclusive son transmutadores y son sanadores de la energía de los lugares los caballos conectan directamente con el presente con la dimensión espiritual y con una información como muy abrillantadora de la vida vamos se me está tratando de encontrar una palabra para describir esto del brillo que trae la información que traen los caballos entonces dependiendo de cual sea la especie y de cual sea la actualidad de ese animal en particular nos va a traer algo de información que tiene que ver con eso que necesitamos desarrollar aprender o concretar en ese momento de nuestra vida entonces hay personas que por ejemplo tienen dificultades para relacionarse con los gatos esa persona seguramente se le van a acercar gatos porque le van a decir necesario que trabajes en la relación con tu inconsciente porque hay un montón de información que está a tu disposición para que sanes y no la estás viendo y te quiero hacer una pregunta ¿qué diferencia hay entre una comunicadora entre digamos una comunicadora de animales y una lectora de vínculos de las especies ¿cuál sería la diferencia que son dos cosas a las que vos te dedicas habitualmente? una comunicadora de animales básicamente lo que hace es abre la comunicación recibe la información de ese animal en términos generales relacionado con la experiencia de ese animal también puede haber información de la dimensión espiritual dependiendo de la formación que tenga la comunicadora pero una lectora de vínculos de interespecies primero incluimos al humano es decir es muy importante el ser humano en la ecuación de la lectura que estamos haciendo segundo leemos los patrones energéticos es decir no es solamente que el gato necesita tener más espacio para salir sino que leemos qué significa que ese gato esté necesitando más espacio para la evolución de esa persona es una diferencia muy importante porque además en la lectura de vínculos de interespecies tomamos en cuenta lo que llamamos la mirada sistémica transpersonal lo que hacen las constelaciones entonces empezamos a entender cuál es el sentido cuál es el propósito y cuál es el significado de la presencia de ese animal con toda su experiencia en esta vida de esta familia para algo está otra cosa por ejemplo muchas veces vivo en una familia y tengo animales y sin preguntarle a mi familia animal traigo otro animal y vengo y lo enchufo es como si de repente tu marido viniera y te dijera mi amor encontré a esta chica en la calle va a venir y te va a compartir tu baño va a usar tu cepillo de dientes va a compartir tu cama pero pregúntame aunque sea lo sacamos corriendo por eso porque no lo sacamos por eso es que a veces hay esos problemas cuando viene un animal nuevo a casa porque nadie le preguntó a ese animal ¿está bien que yo traiga a otro animal? el hecho de que no hablen con palabras no significa que los animales no sientan cosas no tengan su necesidad de espacio individual no tengan su necesidad de tomar decisiones un animal sabe perfectamente lo que quiere y no los dejamos porque por el ego los humanos creemos que somos sus dueños contanos un poquito más y además vamos a dejar aquí tus redes la manera de comunicarse porque sé que comienza una capacitación muy pronto ¿verdad? ahora en septiembre es una formación profesional es una carrera la idea es que está dirigida a hay tres cosas fundamentales que tienen que tener las personas que vayan a participar la primera es que aman a los animales o sea tienen que tener un amor por los animales que tiene que trascender cualquier cosa la segunda es una conexión con la espiritualidad es decir una persona que sea absolutamente cientificista no va a encontrar lo que está buscando y tiene que ser una persona que está dispuesta a abrir su cabeza porque les voy a romper la cabeza en el buen sentido voy a explotarles el tiempo yo creo que todos los que conocemos nos pasa eso apenas te conocemos nos rompés la cabeza bueno entonces la idea es que hay cinco unidades de trabajo una es sobre el mundo sutil una es sobre los animales una es sobre la alquimia interespecies una es sobre cómo acompañar humanos y la otra son distintos bonus que van a permitir ser una mejor profesional está dirigida ya sea a personas que aman los animales y no tienen ninguna formación previa o a profesionales con formación previa que pueden ser profesionales interespecies puede ser un veterinario puede ser un entrenador canino puede ser un especialista en gatos puede ser un domador de caballos lo que sea pueden ser profesionales de la salud humana psicólogos médicos terapeutas florales siempre tienen que tener la cabeza abierta porque si no tienen la cabeza abierta no les va a funcionar es online ¿verdad? es online eso es interesante porque bueno como vos estás en Buenos Aires y nosotros en Mendoza esto es una posibilidad hay personas de muchas partes del mundo y se hace una tribu hermosísima que bueno que bueno es muy hermoso que bueno que bueno y que bueno Vero que estés digamos que seas nuestra que seas argentina es un orgullo para nosotras bueno gracias porque bueno yo te conocí a través de un canal español quiero contar a la gente que estaba viendo un canal español y ahí la vi a ella la entrevista de todos lados del mundo porque realmente su profesión y la manera en que lo hace es única y gracias a Dios lo está compartiendo con el mundo entero así que gracias Vero gracias por estar ahí de bueno a agradecer la posibilidad de charlar con vos muchísimas gracias gracias muchas gracias a vos gracias a ustedes y bueno estoy acá a disposición para lo que pueda ser útil VIG salud y estética encontrás el cuidado estético de tu cuerpo podología y dermatología estética depilación para hombres y mujeres estética facial y corporal masoterapia belleza de manos y pies atención personalizada tecnología y tratamientos únicos buscanos en las redes DIG salud y estética o llamanos al 0261 416 27 31 nos encontrás en Mendoza Tenis Club te esperamos casa maró cafetería de especialidad menú ejecutivo eventos reuniones de amigos casa maró un lugar único y distinto visitanos en la pampa 394 esquina Santa Cruz barrio bombal Tartufo una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de chocolates artesanales helados y productos regionales todos con elaboración a la vista somos artesanos del chocolate encontranos en las heras 17 de ciudad peatonal sarmiento y en Mendoza Plaza shopping estamos en jugueterías marilú y los chicos siempre con la ilusión de tener una novedad en juguetes estamos con todo el surtido mucha variedad y realmente tenemos muchos andarines triciclos karting autos a batería drones didácticos juegos de mesa para compartir en familia mete goles mesas de ping pong así que bueno esperando estamos acá a disposición de ustedes estamos en calle La Valle 180 y calle Rioja 1272 juguetería marilú repasemos los conceptos que vimos en nuestro programa de hoy la comunicación interespecies nos permite entablar un vínculo más fuerte y armonioso entre nosotros y nuestros compañeros de vida nos ayuda a entender cómo percibe el animal la vida y a su vez a comprenderlos más de igual manera cómo enfrentan situaciones como enfermedades viajes llegadas de un nuevo miembro a casa entre otros nos permite apoyar su salud física y emocional o generar una mejoría en la convivencia y bienestar nos brinda un amplio panorama de acción relacionado con conductas miedos alergias enfermedades traumas experiencias que estén íntimamente ligadas al animal y que de algún modo necesitan ser atendidas en la comunicación interespecies es posible plantear cualquier tipo de pregunta las respuestas serán precisas y contundentes y que mejor poder interpretar aquellos compañeros de vida que son nuestros animales y sanar a través de ellos así que bueno esta charla ha sido increíble yo estoy muy feliz de haber tenido a Verónica en este programa así que bueno espero que a ustedes también les haya gustado y les haya quedado ese mensaje que siempre es lo que pretendemos desde emocionarte gracias por estar ahí gracias por acompañarme y gracias por enriquecernos mutuamente los quiero mucho hasta nuestro próximo encuentro ¡Gracias!